Es la tercera partida, en la tercera válida para el 5 y 6, King Kong retarda, queda con el Caio Power Man entre los últimos, y viene Team Kai a dominar la carrera, está atacando, ahí Phil Good, se acomode en el segundo lugar, en el tercero el Lision, en el cuarto lugar viene mejorando ahora el caballo Doctor Juan por la parte central, luego trata de meterse en la pelea, y Canaruc Togua enseguida mejora un poco ahora por la parte exterior de la cancha del Caio Río Takutum, también trata King Kong de recuperarse, quedándose bastante lejos, entre los últimos, el Caio de Gran Leno junto con Power Man, se escapó Team Kai, el número 9, está dominando así, Team Kai, la tercera válida para el 5 y 6, ahí Phil Good corre en el segundo, el Lision viene para el tercero, en el cuarto lugar King Kong, que comienza a avanzar con fuerza King Kong por la parte exterior, ya pasando al tercero, cuando King Kai trata de abrirse de que es Team Kai, cuando vienen a la última curva, están entrando en la recta final, ahí Phil Good viene por dentro y pasa ya a dominar, Team Kai ya se entrega, mientras tanto King Kong trata de venir para el tercer lugar, y otro que devora un poco por la parte interior, el Caio de Power Man está dominando la carrera, por la parte central de la cancha todavía, en los últimos metros el caballo, ahí Phil Good viene volando, otra vez Team Kai por la parte interior de la cancha, ahí Phil Good está en la punta, Team Kai ataca por dentro por el segundo, pero tarde, domina ahí Phil Good, el número 6, el de Ramón García, ganó ahí Phil Good, segundo Team Kai, tercero Picarísimo, cuarto de Dr. Lennox, quinto Río Tacutú, luego King Kong, enseguida el caballo Elysium, junto con el ejemplar Power Man, detrás de este Dr. Juan, junto con Ikanaru Towa y último Sentinel Pipe. Gracias por ver el video.